En el nombre poderoso de Jesús, hay poder en tu nombre, mi Dios amado, hay poder en tu nombre, Señor. Queremos, Señor, llegar a tu altar, Señor, con alabanza, agradecimiento, Señor, y que tú puedas ver en tus corazones, Señor, contrito y humillado delante de tu presencia, como tu palabra lo dice, mi Dios amado, que tú no te desprecias ningún corazón contrito y humillado delante de tu presencia, mi Dios amado. Y todo lo que estorba, Señor, se ha quitado en el nombre de Jesús, se ha reprendido en el nombre de Jesús, que estos aires estén limpios, Señor, para adorante, para glorificante, para decirte que tú eres todo en nuestra vida y que no hay nada más deseado, más hermoso de tus corazones, que solamente tú, mi Dios amado. Muchas gracias, Señor, muchas gracias, te amo, Padre Santo. Bendito Jesús, así leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Acordados de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios, considerar cuál haya sido el resultado de su conducta y mitad de su fe. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. Aleluya. Y aquí mi palabra, hermano, que el Señor nos contiga bendiciendo. Aleluya. Música 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 Our pastors are sweethearts for everything they do. They are always there to pick up the recess pieces. And answers are whatchamacalli. Answers are whatchamacalli. Whatchamacalli. You know my name. You know my name. You know my name. Oh, how you walk with me. Oh, how you walk with me. I belong with you, Lord. Oh, how you talk with me. Just to commune with you. Oh, how you tell me. I belong to you. 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 Dios. Se pudieron sentar aquí porque un día los pastores tuvieron una visión de tener una rama de Ibe aquí en Fe y Poder. Amados, déjenme decirles que en estrictos completos no han podido tener una rama de Ibe. La iglesia Fe y Poder tiene una rama de Ibe. ¿Por qué? Porque hay pastores que quieren imitar a Jesucristo y quieren que nosotros los imitemos también a ellos. Yo me he dado tremendo gozo en eso. ¿Cómo estaban exponiendo temas de la palabra de Dios, amados? Y déjenme decirles cuando dicen, y si tienen alguna pregunta, amados, eso, se tiene que tener confianza a que usted puso aquí para decirle a los hermanos, háganme una pregunta, porque la pregunta es a ver si vienen. Y más me gozé yo cuando hubo pregunta. ¿Y qué cree? Hubo respuesta a la pregunta. ¿Qué quiere decir? Que hay personas que se están preparando en las cosas del Señor como Pablo, preparado a la iglesia, que hay unos siervos del Señor amado que están preparando a la iglesia? Gloria a Dios, aleluya. Usted siempre diga que sí cuando se trata de las cosas del Señor. Invitaba a nuestros pastores, aleluya. Y mientras yo iba el martes para mi trabajo, yo le empecé a hablar del Señor a él. Y él aceptó a Cristo. O sea, en esta semana tres almas han venido a los pies de Cristo y para mí ese es un gozo, ¿sabe? Y como dice la escritura en Daniel 4.2 conviene que yo declare las maravillas que el Dios del cielo y los milagro y los milagros ha hecho en mí. Para darme la honra. Oh Padre, bendícelos de una manera especial. Bendice su familia. Bendice sus hogares. Bendice sus hijos. Que sigan firmes. Que sigan hacia adelante, Padre. Y nosotros con oveja. Poderles respaldar. Poderles ayudar. Poderles estar aquí para ellos, amado Dios. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia. Gracias, Señor, porque tú les has bendecido mucho. Gracias, Señor, porque tú les has guardado, Padre. Gracias, Dios mío, porque viene el tiempo de refriernos. Viene el tiempo mejores para ellos y para nosotros. Una gloria que tú eres poderosa sobre esta iglesia. Oh Padre todopoderoso, aleluya. Estamos con nuestros pastores. Ellos somos los guerreros. Nosotros somos guerreros. Ellos van con paz firme. Nosotros vamos con paz firme. Ellos van con la unción. Nosotros vamos con la unción. Ellos van con poder. Nosotros vamos con poder. Ellos van con la espada. Y nosotros vamos listos con la espada también, Señor. Gracias, Señor, por nuestros pastores. Gracias, Señor, por nuestros pastores. Así sea la gloria. Así sea la honra, Padre, por ellos. En el nombre maravilloso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, de la madre. Aleluya. Gracias, Jesús. Porque servimos al Señor cuando nos servimos a ellos. Tenemos que humillarnos, someternos a nuestros pastores a nuestros pastores. Porque quien nos ha puesto a ellos aquí es Dios. No el hombre, pero Dios. Gracias, pastores. Que el Señor los bendiga siempre. Hago a usted, entrega esta carta y una bendición, una ofrenda para los dos. Hago entrega a David Junior, a Ismael, de una ofrenda. Iglesia, gracias. Gracias a todos. Júlia, de una verdad. ¡Sacoal答pants! Mira a David, un amigo, de una verdad. ¡Bien! Sinc�� das. Gracias. Gracias. You got the voice changed, you know? Wow. Look at the camera. Where do we look? What do we look at? Hey, I'm just recording. I'm recording. Okay, man. You ain't know me, man. I know, especially. Hey, you just gotta stand straight. Why is he over here like this? I know, man. I fought it over myself. I fought it over myself. I'm gonna push you, man. No. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!